No sé si se le haya pasado por la cabeza, tengo un amigo, un conocido, hace un injerto capilar aquí en España, en España o en cualquier lado, ¿no? En este caso es un chaval de 20 años, totalmente destrozado, está yendo al psicólogo, se ha operado aquí en España, en una clínica en Barcelona, que vamos a decir 5.000 euros, ¿vale? Ya no es que te gastes poquito, esto es así, pero así hay... Bueno, este chaval, aparte de tener la desgracia que ha tenido, ¿no? Que comparto totalmente con él y que lo que voy a decir yo es mi opinión personal, mi punto de vista, lo que pienso, ¿vale? De esas fotos que me ha mandado, pues ha ido por una persona como yo, una persona que está hablando con ustedes, que confían ustedes en mí y que lo ha derivado una clínica, o sea, un youtuber que es comercial, una persona que está disfrazado de usuario y obviamente cobra por clínica, la ha derivado una clínica, que después diremos a continuación, y bueno, cuando por el mismo medio que se puso en comunicación, le puso todas las fotos, ya ese youtuber no contestaba. Esto no me sorprende, esto es así. Bueno, sin más dilación, vemos a esta persona, 20 años, ¿vale? Muy jovencito, pero no da igual que tenga 20, 30, 40, cualquier persona tiene sus ilusiones. Esta donante, pues prácticamente joven, nunca se ha operado, ya están viendo, ¿no? Una donante, pues con mucha densidad, increíble. Sí que veremos aquí, pues el frontal, no podemos decir lo mismo, obviamente hay, pues unas entradas bastante pronunciadas, por eso él está preocupado y ha ido a esta clínica, ¿no? Vemos esta entrada, ¿no? Aquí se han puesto 2.500 unidades, se han extraído 2.500 unidades de esta donante, prácticamente todo lo occipital, para hacer esta cirugía, que aquí vemos un lado, esta operación es sin rapar, vemos una entrada y vemos la otra. Como detalle, pues 2.500 unidades para ese espacio abarcar, me parece muy poco, ¿no? Y aquí, bueno, a la semana vemos como no hay costras, hay muy poquita densidad, y aquí vemos la otra parte. Al año, sí, al año, tal cual. Este es el resultado, ¿cómo lo ven? Pues prácticamente, ¿cómo lo van a ver, no? Hace falta meterse en tecnicismos aquí, hace falta ver, creo que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? La densidad es tan baja y la antinaturalidad es tan alta que esto canta a 2 kilómetros que está superado, ¿no? Esto de verdad es una verdadera pena. Aquí es increíble, ¿no? Aparte, por no decirte los múltiplos de primera línea, pelo mal angulado, eso no importa. Pero aquí, fíjense, cualquier persona que no sepa nada de injerto capilar, esta imagen se ha tenido que rapar. Vean esa entrada, ¿no? Esta donante. Esta donante. Cuando vemos esta donante, vemos una donante, pues, agotada, totalmente depresionada. En la zona detrás de la oreja, vean que hay mucho pelo. Pero, bueno, una donante de 2.500 unidades foliculares, que no le han sacado 6.000 ni 7.000, señores. Que han sido 2.500 unidades foliculares. Miren ustedes cómo tiene donante. A Villodres, ¿no? Estaba en Barcelona, ¿no? El doctor Villodres, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir? Una clínica que yo no iría ni loco, ni loco. Y no es el primer caso que me pasan. Ya me han pasado varios y, bueno, no se han podido publicar por una cosa o por otra. Y la verdad que es una verdadera pena. El usuario ha ido a la clínica y le ha dicho que, oye, que me le gustaría que... Que, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y le ha dicho, pues, bueno, que sí, que le van a operar gratis. Y el usuario, pues, ha dicho que no, que no quiere operarse ni loco gratis. Y que no se pondría en manos otra vez de las mismas personas. Ni de coña. Y lo que ha pasado aquí es que, obviamente, ha pedido su reembolso. Y, bueno, el doctor, según él, vale, le dice que el 90% de la cirugía está todo bien, ¿no? O sea, opinen ustedes mismos, ¿no? Y saquen sus propias conclusiones. La especie androgenética con 20 años es tan avanzada, aún medicándote, porque la medicación no impide que te paralice. Hay gente que con medicación sigue avanzando. Si esta persona al día de mañana con 25, 30, necesita otra cirugía, aparte de la reparación que se te va a tener que hacer, no va a tener capital donante. De una donante increíble. ¿Te crees que a esta persona, devolviéndole esos 5.000 euros, va a estar satisfecha? Pensad ustedes, ¿no? Pero, y deseo que, bueno, que se pueda recuperarse, chaval, de todo lo que está pasando. ¡Chao!